Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les traigo el recorte de una revista del año 1989 cuando Michael y Kylie recién estaban empezando su relacionamiento No voy a narrar el texto, pero lo coloqué en los dos idiomas para que todos se entiendan, ¿ok? ¿Preparados entonces? ¡Allá vamos! No voy a narrar el texto No voy a narrar el texto ¿Te gustó el contenido? Bueno, entonces regálame un like, suscríbete a mi canal y activa las notificaciones Un beso, hasta la próxima semana, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!